Es que no tengo hambre, la verdad que estaba intentando comer y no fui capaz Sí, yo mañana, mañana como y no quiero Hola cositas bellas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muato Ay carajo Bellasor, hola A ver, ¿qué están haciendo hoy? Están igual de esparciados que yo, igual de aburridos ¿Qué hacen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo va todo? David, guapa, muchas gracias, David Hi, Aniwe, how are you? Victor, de que se ríe Abel, hello, how are you? Hola, hola, how are you? Mucho bilingüe acá, carajo mucho Hola Es aquí, hola, 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 es que mandan puras caritas, hablen, pregunten, no sé, lo que sea, para si quitamos el aburrimiento mutuamente Hermosa, hermosa román, muchas gracias, lindura, vas a tener que presentar, que presentar qué, o a quién, o qué Que soy su nene, que soy su bebé, se pone lojita cuando me ve en la TV, ella me pide que le dé, que le dé Bueno, muchas gracias, pues hagan preguntas, que quiero que echemos un ratito Hola, 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 a ver, por acá Luis García, hola, 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 saludos, Luis, un saludito muy especial para ti Me llamo Pichi y soy de Paraguay, saludos Un saludito muy especial para ti, que nos ves de Paraguay Te haces la loca, eh La loca, soy mentira, no, en serio, estoy como Como un poco lenta, entonces para entender tiene que ser más específico, o sea, más claro. Estamos muy flacas, ya tienen un flacuchento. Kevin, hola. Ay, hola, ¿de dónde eres hermosa? Yo soy de Medellín, Colombia. Soy paisa. I'm from Medellín. Todos te dicen lo mismo, así es que todos dicen hola, 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 o todos mandan las caritas, entonces yo soy como, así que les respondo, que les digo. Sigue hola. Y te preguntan lo mismo, entonces les pregunten cosas diferentes, obviamente muy respetuosas. Qué hermosa, muchas gracias. ¿Cómo estás? Ok, muy bien. ¿Y tú? Que un poquito baja de ánimos por todo lo que ha pasado en el país. Que son muchísimas cosas y que vienen, pues que no, pasan últimamente. Últimamente están saliendo a la luz, pero es algo que siempre está pasando. La Sara, ¿de dónde eres? De Medellín, Colombia. Ahí se me pregunta a mí. O si yo viviera acá. Hola, ¿cómo están? Saludos desde Chago, Argentano. Saludito para ti, Edgar, que me beses de Argentina. Que rico ver gente de otras partes, en serio. Ustedes me alegaban, ¿no? ¿Verdad? Hola, ¿cómo estás? Mexicano. No me siento muy bien. ¿De qué se va a tratar el directo? De preguntas y respuestas. A ver, pregunten, pues yo los veo. Venga, yo creo que para eso está esta opción. Esperen. Pero es que no sé cómo ponerlo. Esperen, esperen. No, no me quiere dar. Me come la tecnología, quizás. Ella me pide que le... Bueno, entonces pregunten ahí. ¿Por qué eso habla? Es que la vida es muy dura. Porque nadie me quiere. Hola del Salvador. Te saludo. Un saludito para la gente del Salvador. Ponte de pie, por favor. Ay, para qué. Ya me puse un besito. Tenía frío. Sueño, pereza, abrisión y topo. ¿Qué acento más raro tienes? ¿Tú de dónde eres? Como así que raro. La siento en todos los paisas. Bella como una linda flor, David. Muchas gracias. Hola, Bonbon. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Cientos años tienes, bebé. Cientos años tienes, bebé. Tengo 19. 19. Ya voy pa' 20. No. Después de los 15 esto pasa así súper mega rápido volando. De Cúcuta. Uy, salí de frente de Cúcuta. Jali, Colombia. Saludos desde CDMS. ¿Será de México o qué? No sé. I don't know. ¿De dónde eres bella? Soy de Medellín, Colombia. Por décima vez. ¿Por qué no compartimos un directo? Nos reímos un rato. Que me aburro. Si les gustaría que habláramos por acá, o sea, les mando la solicitud. Y hablamos por acá. Te espero en Roma, Italia. No, ojalá, hombre. Saludos desde Puerto Rico, bebé. Ya voy a ver un saludito muy especial. A ti, ¿qué me ves desde Puerto Rico? Jones. Hola, linda. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Dónde vives? En Medellín. Hola, buenas. Desde Costa Rica. Salud también de Costa Rica. ¿Qué estudias o qué profesión tienes? De lunes a viernes estudié en la Universidad de Antioquia y estudié química pura. Y los sábados estudié inglés en Compenalco, pues en otra parte. No es un instituto ni nada así. O no sé cómo se llamará eso. Si te llamas, ¿verdad? Por supuesto que me llamas, ¿cómo me voy a llamar? Por Dios bendito. Eres muy bonita. Muchas gracias, Lucio. Hola, linda. Gabrola. Linda. David. Hola. Hola. ¿Cómo se puede ser tan linda? Pero ustedes son unos más lindos. Ustedes son lo mejor, lo mejor de la vida. ¿Qué tan largo tienes el cabello? La verdad, no mucho. Soy calvita. Mentira, no, calvita no, pero casi no. Es que apenas me lo estoy dejando crecer. Porque yo me lo corto demasiado. Pero este año dije que no, que me lo iba a dejar crecer. Así que este año me van a dar con el pelo largo. Ojalá, Dios quiera. ¿De qué parte de Medellín eres? Yo pienso que eso ya te dará mucha información. ¿Qué amor ya sos? ¿Cómo se puede ser? ¿Cómo se puede ser? ¿No? ¿Cómo se puede ser? ¿Nomorrow, I would like to arrive to? ¿América, only get married with you? ¿Qué amor ya sos? ¿Pueden, por favor? ¿Mádenme un beso hasta Texas, please? ¿Un besito para ti? ¿Para Texas? ¿Has viajado a otro país? No. No conozco otro país No he salido de Colombia ¿En qué parte de Medellín vives? ¿Por qué estaban tan interesados en eso? Por Dios ¿Cómo estás? Bien Amo Colombia Miriam ir para allá a conocerte Por acá lo espero Saludos desde Apartado Colombia Un saludo para mi gente apartado Argentina te espera A ver Los mejores comentarios Los voy a publicar ahorita en mi historia Es que son muy lindos algunos En serio A ver hola Qué monumento Eso me hace acordar Lo de Lisbeth Rodríguez De ese capítulo Pues de un capítulo O sea Cómo se te ocurre engañar Este pinche mujerón Este monumento Hola Pues saludos desde Guirona A ver Precioso A que eres un momochito Envuelto en Nutella Hola hermoso Saluditos de Chile Un saludito Para mi Santa Chile Y es que en serio Que lindos ustedes son De muchas partes Me alegra O sea yo hasta me asombro Hasta lo lejos que llegamos Creo que me asombro Consagra Consagración Con Sagración Florín Te amo Yo los amo muchísimo más Ustedes hacen parte De mí No hablo bien español Pero en América Así nos casamos Ya había entendido tu comentario en inglés Saludos de Buenos Aires, Argentina, bonita Un saludito muy especial para ti, Juancho Te he hecho tres preguntas Y no me respondes ni una Es que eso pasa como todo rápido Entonces la verdad es que alcanzo Que diga medalla Obvio, sí, Brasil, Brasil Como, con Corp Eres muy linda, gracias A Sus, me encanta Víctor, muchas gracias O sea, por ahí me están diciendo que era rara Y ya tú me estás diciendo que te encanta A ver, aquí, por acá La más bella salida es de Nueva Zelanda No, no conozco Bolivia Me he salido de Colombia Así será que estás sola Peligro ¿De qué sirve estar sola? Cuando estás más sola que la casa O sea, es tanto que me vine para donde mi hermanito un ratito Porque estaba de muy aburrida en mi casa Y aparte que tengo que estudiar un poco Cuánto amor por los fans Muchísimo ¿Has visitado Ecuador? No, ojalá Saludas de Ecuador Yo ni sabía que te seguía Saludas desde la Ciudad de México Un saldito para la gente de México Corazón que te gusta hacer en tu tiempo libre ¿Y cuál es tu música favorita? En mi tiempo libre Me gusta mucho jugar fútbol O leer libros O sea, cuando no tengo nada que hacer Literal, leer libros O pues salir por ahí a pensar A comer Sí, eso O sea, por último Si yo me voy a ver televisión A dormir Mi vida no es muy emocionante Que digamos De Chile Saludas hermosa Ay, tan lenta Mi gente De Chile Carajo Mira, por acá me les estoy Rando en los screenshots Yo ya tengo 20 Ya vamos para el segundo post Desde Nicaragua Wow Wow 14 días 20 añitos ya Ay, María Qué aburrimiento Fatal O sea, no hay nada que hacer Verdad, aprovechando esto Les dejé una fotito en mi perfil Para que vayan y la vean Y le den muchísimo amor Les dejé un ratito incluso Que tiene 19 Y sí, tengo 19 añitos Hola, saludame Mauricio97Z Te envío un saludito Muy especial Y ya me hicimos mucho amor Saludos desde Los Ángeles California, hermosa Ay, qué lindos Verlos desde tantas partes Es Tome un pantalla Soy con todo charro Ahorita se los muestro Saludito para ti Ay, desde el chagualo Desde Venezuela Ay, qué lindo Saludos desde Pereira Bebecita Yo me mando un saludito Me especial para ti Me encanta Saludos desde Yo soy Landa Gracias por existir Espero que ustedes me alegran la vida Se los juro O sea, súper aburrida Estoy más yendo como Un poquito de lágrima ¿Tienes diseño de sonrisa? No Nunca me he hecho Absolutamente nada Mis dientes Lo que sí me quiero hacer Es como un blanqueamiento Ay, soy mi dientes Naturalmente A ver Saludos desde Bolivia Cuando vení República Dominicana República Dominicana La hermosa Daya Vega Preciosa ¿Cómo estás? Solo nos faltaban Los gobernantes Saludos hermosa Te invito a Galahara México Princesa Te saludo desde Bogotá Tu fiel seguidor En todas Tus cuentas Ah, qué lindo En serio Es divino Precioso Bueno ¿Cuántas cuentas Tienes? Tengo dos Solamente Sara Dango Caro Uno Que es la que está En mi perfil Y esta Ay, Dios mío ¿Qué es todo esto? Ay, chicos Bueno Quería mandarles un saludito Muy especial Hablarle un ratito Con ustedes También quería aprovechar Para decirles Que compartan El mayor tiempo posible Con su familia Que valoren mucho Todas las personas Que tienen A su alrededor Porque la vida Es muy cortica Y nosotros no sabemos Cuando nos vamos a ir No sabemos Qué día nos toca Así que Aprovechen Cuando salgan Despídanse de su mamá Díganle en cuanto la aman Abracenla Denle en besos Porque uno nunca sabe Uno nunca sabe Si los va a volver a ver O sea, uno sale Por ejemplo Al trabajo Al estudio Y uno no sabe Si va a checar a la casa O si va a encontrar A sus familiares Así que Aprovechen al máximo Las personas Que tienen alrededor Vivan Lo más tranquilo posible O sea, no se preocupen Por cosas que son Muy pequeñas Traten de salir adelante De la mejor manera posible Traten de De no destruir A las demás personas El cambio empieza Por nosotros Y si cada uno De nosotros Cambiáramos Se vería Pues el reflejo En muchas otras cosas O sea, sería como El primer El primer paso Para un verdadero cambio Espero que Tengan una bonita noche Que Dios los bendiga Que descansen Los dejo Que me tengo que ir a estudiar Pues tengo que ir a trasnoche Tengo como Cien trajos balones Y no he hecho nada No quiero Ayúdenme Chau Chau No quiero No quiero No quiero Gracias.